Necesito hablar con él y no quiero hacerlo a tus espaldas, Alessandro, porque yo no soy así. Me agradezco tu honestidad, pero no. Tú no vas a encontrarte con ese tipo nunca más. Lo siento. ¿Qué te pasa? Tú no estás autorizado para entrar aquí. Y al parecer yo soy el único que no has autorizado a nada. Mientras que tú estás autorizado a todo, ¿no? No, sal de aquí o empiezo a gritar. Y nadie va a venir, Marcela. Oye, ¿se te olvido que estamos casados? ¿Quién caramba haces, Camilo, en tu vida? ¿Qué sientes por él? Vamos poniendo las cosas claras. ¿A ti ya se te olvidó lo que quedamos o qué? Ni tú te metes en mi vida, ni yo me meto la tuya. Me parece perfecto. Pero aunque sea un marido contratado, exijo que se me respete. Que se aparezca de la nada un tipo y quiere interrumpir la boda es como para preguntar qué pasa, ¿no? Dijo. Por cierto, tienes un cuerpo hermoso. Sal de mi cuarto. Si me lo pides con un poco de respeto, tal vez lo piense. Alessandro, ¿puedes salir de mi cuarto, por favor? Así está mejor. Pero no me puedo ir sin ninguna respuesta. ¿Qué quieres que te diga? Ni yo misma me lo esperaba. Fue una sorpresa ver a entrar a Camilo. El tipo con el que pensabas casarte. El tipo que me dejó plantada frente al altar para irse con otra mujer. Ya me parecía que era un imbécil. Bueno, ya tienes tu respuesta, ¿no? Pues no. No me has dicho lo único que me interesa saber. ¿Todavía lo amas, Marcela? Lo único que te puedo decir es que yo no perdono. Y ahora me puedes dejar sola para poderme cambiar, por favor. Adiós, si te he extrañado. Si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí. Si tú tienes la fuerza en mis latidos, si tienes la certeza de mis dudas y el tiempo que los dos se hace infinito. Ay, ¿dónde está Ana? ¿Esa confiancita? Ay, me hace maravilloso. Ay, me está pasando algo raro. Algo fuera del programa. Mi cuchillo se ría así conmigo. Donde le haya gustado el italiano ese. Ay, guácala, no lo toques. Ni se te ocurra cambiarme, pobre. ¿Y ese? ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ey! ¡Ey, tú! ¡Ya estoy de bucheo yo! Pachamos a la habitación. A la habitación, escucha. A la habitación. Pachamos. ¡Lisa, ya lo mataste! ¿Qué te pasa, esta bluja? ¡Estate quieto! ¡P-p-p-p-pérate! ¡P-p-p-pérate, hombre! ¡No me voy a hacer nada! ¡Nado! ¿Qué andabas echándole al ribadero? ¡No le venía a bailar! ¡No es ribadero! ¡Nadero! ¡No! ¿Cómo que nadas? ¡Hasta hueles a alcohol! ¡Ah! ¡Ay! Esto me huele a veneno para ratos Veneno ¿Cómo que es veneno? Entonces vamos a dar una probandita No, 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 no Sí, sí, sí es veneno Sí, 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 pero Pero no, no ¿Por qué querías envenenar a los animales? No, yo no quería, no ¿Entonces quién? ¿Quién te mandó? O veíces quién te mandó O a ti mismo te mató Eso era una trampa, Cuchi Y tú te lo estás tomando en serio A ver, a ver, a ver, a ver El tipo este tiene un equipo de submarinismo Y de buzó en su cuarto, me lo iba a enseñar ¿A poco tú estabas pensando que... No, 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 tú creías que yo y él Nos íbamos a meter a... ¿No? Pues no Cuchi ¿Qué? Cuchi, la llave Pues yo no la tengo La llave de la caja fuerte Sí, es tan linda como antes ¿Ya le avisaste a las niñas que su padre regresa? ¿Quién era, mamá? Lencho Estaba preguntando por María Laura Ay, no, de veras que ese niño sí es necio Se acaba de ir y ya la está moliendo Qué horror ¿Por qué te quitas el vestido? Es que su sobrina aguanta verse radiante Voy a salir, no tardo ¿A salir? ¿Y a dónde vas? Tengo que hacer algo importante ¿Qué cosa? Encontrarme con Camilo Encontrarte con Camilo, Marcela Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Y para qué vas a buscarlo? Es el día de tu boda, mi vida Por más que sea una boda De mentiras, sí Mira, Marcela Yo sé que esto es un asunto de negocios No hay arroz, no hay luna de miedo Y nada de eso Pero sí me gustaría que tuvieras la amabilidad De no hacerme pasar por un idiota Yo no veo por qué voy a hacerte pasar Por un idiota ¿Ah, no? ¿Y tú qué crees que va a pensar la gente Si el primer día de casados Te vas a encontrar con tu exnovio? A ver, dímelo Lo que piensen los demás Nunca me ha importado Pero a mí se me importa ¿Ah, me vas a prohibir ir a buscarlo? Te voy a pedir que no lo hagas Y ahora te vas a poner en plan machista Marcela El joven Alessandro tiene razón Aunque la tenga Yo tengo que saber ¿El saber qué, Marcela? Por favor Yo pensé que no iba a volver a ver a Camilo Nunca más en mi vida Hoy Hoy que regreso necesito saber por qué ¿Por qué se fue? Necesito escucharlo ¿Tanto te importa? Ese hombre fue mi novio de toda la vida El hombre con el que Con el que aprendí muchas cosas Necesito entender Necesito hablar con él Y no quiero hacerlo a tus espaldas, Alessandro Porque yo no soy así Y agradezco tu honestidad Pero no Tú no vas a encontrarte con ese tipo nunca más Lo dice en el contrato, Alessandro Yo nunca leí una cláusula que dijera Que me ibas a poner los cuernos Y menos el primer día de matrimonio, Marcela Yo no me voy a acostar con Camilo Si eso es lo que tanto te preocupa ¡Ay, qué gárbaro, Marcela! ¿Pero qué gritos son esos? Estoy en un asunto que no te incumbe Estás hablando de Camilo, ¿no? Mira Yo creo que estás en todo tu derecho, primita Porque tú tienes que arreglar tu situación con tu ex ¿Sí? Digo, has sido el novio de Marcela de toda la vida El que la ha cuidado desde niña Su príncipe azul María Laura, por favor No le eches más leña al fuego Mamá, a ver, a ver ¿Qué leña? ¿Qué fuego? Explícame Marcela tiene que arreglar su situación con Camilo El pobre está a punto de cortarse las venas Mira, ¿qué te parece, Alessito? Si por mientras yo te enseño las aguas termales Porque son divinas No sabes Es como un jacuzzi así Tamaño familiar enorme Uno se puede... ¡Ay, ya, ya, María Laura, ya! ¡Estás bien! Ya me voy Marcela Mira lo que me encontré Este borracho desgraciado estaba tratando de amelanar a tus animales ¿Qué? Romancito le va a solucionar su problemita, hombre Ya verá, ya verá Solo deme tiempo ¿Y el exnovio ese qué? ¿El que quiso detener la boda? ¿Qué pitos toca en la hacienda? Pues... Pues ninguno Él es ahijado del capataz Se hizo novio De esta Marcelita Chamaquitos ellos, hombre ¿Y cómo es ese exnovio? ¿Cómo dijo que se llama? Camilo Sí, Camilo Preciado ¿Y usted cree que puede hacernos útil O nos va a complicar mucho más la situación? Pues mire Si Camilo regresó Es porque se enteró de la herencia de Marcelita ¿Y usted cómo sabe? Pues mi junior que lo conoce desde chamaco También se lo dijo Y de seguro viene Pero viene bien metido para la reconquista Y claro Con la idea de que Marcelita comparta la herencia con él ¿No? Porque Camilo Con las manos vacías No, hombre Que no se va a quedar Bueno Menos mal Entonces esa carta También no la tenemos que guardar Nos puede ser muy útil más adelante ¿Pusiste el veneno? ¿Sí o no? ¿Está? Ay, que no Porque yo lo evité Mientras ustedes estaban en su bodita celebrando Yo estaba haciendo mi trabajo de vigilancia por las caballerizas ¿Seguro que no cayó nada en el lago? ¿No andaba por ahí huracán? Nuestro huracán no No, Camilo No te confundas Ningún nuestro Y entra, Camilo A ver si Ay, pero qué necio eres Don Mateo Parece que este hombre quiso envenenar a los animales ¿Qué? ¿Cómo? Tú no eres de por aquí ¿Quién te trajo? Yo no sé A mí no me trajo nadie ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marcela? La gente que quiere el vendaval me quiere asustar Dime algo, Marcela Hay muchos interesados en tu hacienda Pues parece que sí ¿Quién te contrató? ¿Fue alguien del pueblo o de fuera? No sé Me ofreció unos billetes y una botella Que ya se tomó de seguro ¿Cómo se llama? Sí, sí, yo ni lo conozco Yo quiero ver cómo están los animales Con permiso Ay, eso no hace falta Yo ya revisé Mira Anesito Tú, 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 tú Tranquilo Déjanos a ellos Que pues a ellos les gusta andar ahí entre animales Tú y yo nos vamos para las aguas termales Será otro día, María Laura Yo quiero ver cómo están los animales ¿En dónde están las caballerizas? Ay, ni siquiera sabe dónde están las caballerizas ¿Que a poco te vas a embarrar los zapatos de estiércol? Alessandro no sabe dónde quedan las caballerizas Porque ha estado aquí apenas dos veces Alessandro, no te preocupes Yo me encargo de esto No me voy a quedar aquí esperando a que me digas Qué puedo y qué no puedo hacer, Marcela Con permiso Provió Ay, ay Ay, 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 ay